¡Suscríbete al canal! ¡Es de coches, tío! ¡Es de coches, joder! Trofeo, bujía. Bueno, bueno, estamos aquí. El trío de Cobijo Gama. Por favor, por favor. ¡Que te calles, tío! Vamos a ver. Este... Este circuito tiene buena pinta. A ver. Vamos a acelerar, reiniciar vehículo, disparar potenciadores, disparar armas. Eh... César. ¡Vamooos! ¡Ojo que ya...! ¡Que me sabía el atajo! Seguimos, seguimos. ¿Tú? Ahí va. No sé por qué he lanzado ese cohete. ¡Uy, me he chocao! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tú! Que me están... Se están chocando conmigo a posta. ¡Tú, hijo de puta! Toma. ¡A tomar por culo! ¡La caravana del gitán! ¡Tú! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Cojo turbo! ¡Cojo turbo! El atajo que nunca falte. ¡Tú! ¡Ese bote que hace ahí! ¿Qué hace ahí? Mira, bomba para ti. Tú, aquí aún no puedo derrapar, creo, tú. Es que va como una puta vieja el coche. Va como una vieja, tío. ¡Hemos quedado primeros! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Cobijo Gamer? Somos demasiado pros. Tetes. Ojo. Toca contra reloj. No ni nada. Chavales, dejadme en los comentarios si os mola el nombre de Cobijo Gamer para el canal. Y o nos dais vuestra opinión de cualquier nombre que... No sé. Alguna idea de nombres. Dejadnos nuestra opinión acá abajo en los comentarios. No hay menos huevos y tú sí. Pedazo de subnormal. Ojo. Bueno, yo creo que... Ah, que es contra reloj. Ya decía yo que no tenía contestantes. Ojo, chavales. ¿Cómo cojo la curva? Ni Fernando Alonso. Ni Fernando Alonso. Adrián, ¿qué opinas de Fernando Alonso este año? En la mierda. En la mierda ese. Uy, me he chocado. Me he chocado. El año que viene, Fernando Alonso, campeón del mundo. Viva España, joder. Ojo, y de nuevo quedamos primeros. De nuevo quedamos primeros. Bueno, vamos a echar la última carrera del gameplay. Vuelta rápida. Dispones de 90 segundos para lograr tu mejor vuelta. Bueno. Pues vamos a ello, chavales. No tenemos miedo a nada. Podré, podré. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Ay. Bueno, bueno, bueno. Lo he hecho un poco mal, pero bueno. Vamos a ver. Me he rayado. Creí que era por el otro lado. Aquí, aquí viene la vuelta rápida. Aquí viene la vuelta rápida. ¿Cómo tomo curvas? ¿Cómo tomo curvas? ¡Vuelta rápida! Esta tiene que ser la mejor. Vamos. Esta es la vuelta rápida, señores. Este coche es una puta mierda. Pero bueno, aquí estamos. Seguro que va más rápido que el coche de Fernando Alonso. Bueno, ya hemos hecho las tres estrellas, pero bueno. Seguimos aquí corriendo porque no nos cansamos de correr. Quedan 16. Uy, que me choco. Me picaba el ojo, me picaba el ojo. Bueno, sigue picando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Final! Y quedamos otra vez primeros con tres estrellas. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el gameplay. Nos despedimos aquí, TitoAdri99. Un saludo a todos y hasta la próxima. César. Comentar y darle like. Y Álvaro Caca se despide aquí. Muy buenas, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!